Ya, mirasa. Lo primero al aprender un nuevo idioma es inaugurarse, ya que es uno de los idiomas más difíciles del mundo y que tiene más de 4.000 caracteres, pero poco a poco, ¿vale? Lo bueno del japonés para los hispanohablantes es que los fonemas y los sonidos son muy parecidos a los del español, excepto unos cuantos, que ya iré moviendo. Ya se explicará más adelante. Como en cualquier idioma, lo mejor para aprenderlo es usarlo. Habla, practica en tu mente, identifica las cosas a tu alrededor, hazte un diccionario propio, escucha, lee y escribe. Sobre el diccionario yo me hice uno nada más empezar a estudiar japonés, pero conforme iba estudiando y subiendo el nivel, pues he ido borrando cosas y corrigiendo otras. Enorme. Hay que estudiar mucho. Si eres de los que ves anime, eso que te llevas. El oído, por lo menos ya lo tienes hecho a los sonidos, aunque al principio no identifique alguna frase o palabra. Habla, aunque sea palabras cortas, frases cortas, por algo se empieza. Y conforme se vaya mejorando, escribe tu propia frase y puedes ir leyendo. Eso es lo más complicado, ya que tienes que tener un mínimo de conocimiento sobre kanji, katakana, iragana y todo eso que ya iremos viendo. Todo eso lo iremos aprendiendo. Así que, mata aimashio.